Música Bienvenidos al entrenamiento Hoy aprenderán a pelear con dragones Dolor, me encanta Es hora de empezar Deberías venir a hacer ejercicio Se ve que haces ejercicio Creo que solo quedamos tú y yo, ¿eh? No, solo tú Concéntrate, hijo ¿Qué no es esta la clase de los vikingos populares? ¿Alguien ha tratado de entrenar un dragón? Nadie que haya vivido para contarlo Tranquilo No voy a hacerte daño Veamos si funciona Vamos a hacer esto despacio Ahí vamos, ahí vamos Tranquilo, lo asustaste Yo lo asusté a él Todo lo que sabemos de ellos está mal Déjame mostrarte O los liquidamos O ellos nos liquidan ¡Fuego! No tenemos que matarlos ¡Sí, amigo! Sin importar el final Esto se acaba hoy ¿Qué vas a hacer? Algo muy alocado Yo voy También yo Yo me apunto Me encanta este plan ¡Buena! ¿Cómo enfrenar a tu dragón? De Brimbox Así es el tamaño de mi ¡No! ¡Dítenmelo! ¡Entreste!